A quien vemos en fotografía es Néstor Alfonso Vergara Antelo. Lo recordamos sobre todo el nombre de manera muy particular por la supuesta vinculación que tenía con Sebastián Marcet, aquella cabeza del operativo Aultranza Paraguay, que ya fue visto y de hecho se dio a la fuga desde una residencia en Bolivia meses atrás. ¿Cuál es la novedad con relación a Néstor Alfonso Vergara Antelo? Es que él habría sido detenido en las últimas horas. Estaba siendo buscado junto a otros cuatro integrantes de un esquema muy bien establecido en el que por un lado se trabajaba el dinero, por otro lado se creaban empresas, por otro lado también se tenía protección legal y muchos prestaban su nombre como un favor para crear empresas de fachada. Testaferros. Testaferros. Sí. El famoso presta el nombre, testaferros. Es el típico funcionamiento de organizaciones criminales, como las de Marcet, por ejemplo. Néstor Alfonso era conocido como el CODI y como ya bien decíamos, se encontraba prófugo, había una recompensa de 100 mil dólares por aquel que pueda aportar una información certera para lograr su detención, hecho que se dio en las últimas horas. El CODI era el responsable de prestar su nombre a Sebastián Marcet para empresas fachadas y con estas empresas fachadas poder lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Es la información de último momento que se maneja. A ver, ¿cuánta gente ya detenía del entorno de Marcet? Tres personas. Con este sería cuarto. Ronnie Suárez, que es responsable también de prestar su nombre para empresas de fachadas, él fue aprehendido el 14 de agosto del año 2023. Otro de los capturados es Erian Ibar García López. Erian sería el segundo al mando. Se lo conoce como el COIA o el presidente. Él era testaferro también del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Él fue detenido también el 14 de agosto de este año. Y el tercero es Roberto Arana Suárez, capturado, encargado de la protección legal de la organización criminal. También en el mismo día, tres personas habían sido detenidas. Además de Sebastián Marcet, Sebastián Enrique Marcet Cabrera, estaba prófugo Néstor Alfonso Vergara Antelo. Y con él sería la cuarta persona del entorno de Marcet. Correcto, sí. Marcet es buscada en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay. Tiene diferentes alias. A medida que vamos conociendo documentos, sabemos cuáles son sus alias. Bueno, las autoridades bolivianas hicieron una conferencia en prensa para informar acerca de esta última detención. Están en vivo las autoridades de Bolivia. Y la segunda persona que figura dentro de esta nómina sería el actual aprendido el señor Néstor Alfonso Vergara Antelo. Algunos de los indicios que hemos podido colectar ya del cuaderno de investigaciones gracias al trabajo de la policía boliviana. Otro de los elementos que vinculan a esta persona, una de las fotografías donde se lo puede evidenciar el señor Néstor Alfonso Vergara, alias El Codi, también a Roberto Arana Suárez, alias El Robertito. Y finalmente también en la fotografía la podemos encontrar al señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Asimismo, dentro de una de las declaraciones que hemos podido colectar y recoger por parte de la policía boliviana, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y específicamente la Unidad de Corrupción de la Policía Boliviana en el Departamento de Santa Cruz, podemos colectar esta declaración donde se puede evidenciar claramente que quien compraba los bienes inmuebles en el Departamento de Santa Cruz y ponía los recursos económicos era el señor Sebastián Enrique Marcet. Quien realizaba las reuniones con las inmobiliarias era el señor Roberto Arana, pero quien prestaba su nombre para que estén a nombre de estas personas estos bienes inmuebles sería el señor que actualmente se encuentra prendido, el señor Néstor Vergara Antelo, de acuerdo a las declaraciones que tenemos de una de las funcionarias de estas inmobiliarias. Esto ha sido corroborado gracias al trabajo de la Policía Boliviana donde podemos evidenciar los contratos de compra y venta de uno de los bienes inmuebles donde también figura el nombre de Néstor Alfonso Vergara. Dentro de las planillas que han sido recolectadas también gracias al trabajo de la Policía Boliviana y del Ministerio Público, se puede evidenciar que aquí existe la compra de un bien inmueble de un monoambiente en el edificio Gold por la suma de 65 mil dólares americanos. ¿Y quién sería la persona a quien estaría el nombre este derecho propietario? Sería el señor Néstor Vergara y más allá pone su número telefónico. A partir de estos inicios hay mucho más que se encuentran en los cuadernos de investigaciones del Ministerio Público a través de la doctora Mirta Mejía emitieron este mandamiento de aprehensión en contra del facilitador de esta organización criminal para lavar el dinero. Era una persona de la que estábamos buscando desde el inicio de la investigación del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Felizmente y gracias al trabajo de la Policía Boliviana se ha logrado la aprehensión de este sujeto que actualmente vamos a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarlo a los medios de comunicación para demostrar que la organización criminal dentro del territorio nacional ya ha sido desbaratada. Este sujeto ha ingresado nuevamente al territorio nacional el día sábado por la frontera hacia el Brasil. Ha alquilado un inmueble a través de una aplicación Airbnb hasta el día de hoy. Ha alquilado por el sábado, el domingo, el lunes, martes y miércoles y el día de hoy fue aprendido tratando nuevamente de huir del país. La persona que tengo a mi mano izquierda a su mano derecha sería el conductor de este vehículo que fue la persona que lo habría recogido de la frontera la habría llevado hasta este Airbnb y finalmente estaba trasladando nuevamente hacia la frontera. Estamos hablando del señor Jesús Robert Paz Mopi de 35 años de edad que se encuentra en calidad aprendido por el delito de favorecimiento a la evasión y la otra persona que estaba siendo buscada en nuestra organización criminal es el señor Néstor Alfonso Vergara Mantero de 40 años de edad más conocido en nuestro medio como el Código. ¿Pueden retirarlo por favor? Asimismo, queremos manifestar que esta persona se había corrido un rumor hace un par de meses hace un par de semanas dentro del territorio nacional que supuestamente le habrían quitado la vida en la República Federativa de Brasil lo que acabamos de demostrar que esto es completamente falso y gracias también al trabajo con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico hemos podido evidenciar un diagrama de vínculos que tenía esta persona como el señor Sebastián Enrique Marcete en este diagrama de vínculos podemos ver quien lideriza la organización criminal sería el señor Sebastián Marcete este narcotraficante y uno de los facilitadores sería el señor Néstor Alfonso Vergara que tenía el derecho propietario de la vagoneta con placa de control 6236IZ-R que era conducida por el señor Sebastián Enrique Marcete y finalmente una vagoneta color naranja marca BMW que tenía registros de combustible de la AMH a nombre también del señor Néstor Alfonso Vergara y estas movilidades no solamente eran conducidas por el señor Sebastián Enrique Marcete sino por el señor Mauro García Troche que sería el cuñado del señor Sebastián Enrique Marcete así también han podido realizar una serie de llamamientos producto del trabajo investigativo que está efectuando la policía boliviana en la siguiente filmina ahí podemos evidenciar que eran las tres personas que en su momento estaban siendo buscadas por parte de la policía boliviana Roberto Suárez Roberto Alana Ronnie Suárez y finalmente el señor Cody que apellida Vergara actualmente las tres personas se encuentran dos de ellas detenidas preventivamente y esta sería la tercera persona que vamos a pedir al Ministerio Público que elabore lo antes posible en su imputación conforme a normativa legal vigente para que los jueces puedan determinar la situación jurídica de esta persona y esperemos que en este caso la justicia boliviana pueda obrar conforme a normativa legal vigente y con esto debarataríamos toda la organización criminal que estaba funcionando dentro del territorio nacional ¿cómo fue la captura de este sujeto? en base a un plan de operaciones denominado Cazador Número 1 por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico lo capturaron aproximadamente a las 9.30 de la mañana en mediación de la comunidad Los Ciro ubicado en poblaciones de San José de Chiquitos y Roboré y arribó al punto de control automóvil color rojo marca Kia con placa de control 5205PXS conducido por el señor Jesús Paz móvil de 35 años de edad que acabamos de presentarlo por el delito de favorecimiento a la evasión y manifestó que tenía contacto con esta persona con destino hacia Puerto Suárez nuevamente queremos felicitar el trabajo que viene realizando la policía boliviana que demuestra que cuando trabajan todas las unidades de manera conjunta se pueden lograr estos objetivos que es la presión de estos miembros de estas organizaciones narcotraficantes que lamentablemente se han asentado dentro del territorio nacional hace un par de años esos son los informes que queríamos dar a conocer el día de hoy a todo el pueblo boliviano Ministro hace instantes se ha desarrollado la audiencia cautelar de cesación a la detención preventiva y Roddy Suárez se ha beneficiado con la red domiciliaria ¿Usted no le merece esto Ministro? Es lamentable que existan administradores de justicia que no están administrando justicia que están generando solamente beneficios para líderes de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico la policía boliviana el Ministerio de Gobierno está cumpliendo con su rol de defender al pueblo boliviano y a la sociedad en su conjunto por tanto acabo de llevar a descolgar con la jefa de los procesos penales del Ministerio de Gobierno y vamos a pelear de manera inmediata esta decisión tan criminal que están emitiendo estos jueces para favorecer a estos narcotraficantes Bueno de paso ya que informaba la detención tan importante de Néstor Alfonso Vergara alias El Codi que es el responsable de prestar su nombre a Sebastián Marcet para empresas fachadas cuestiona la manera en la que actúa la justicia con los otros detenidos que fueron beneficiados con arresto domiciliario y que estarían muy muy vinculados al esquema o al entorno de Sebastián Marcet el sábado a las 9.30 de la mañana ingresó por la frontera con Brasil o sea estaba en Brasil estaba en Brasil evidentemente a bordo de un vehículo de color rojo conducido por el señor que vemos ahora en Imágenes con referencia blanca eso sería delicativo que Marcet también esté en Brasil y mostraron documentos tres por lo menos de propiedades que están a nombre del hoy detenido Néstor Alfonso Vergara en donde se comprobó que en algún momento estuvo Marcet pero las propiedades estaban a nombre de él los títulos estaban a nombre de él también ellos manejan documentación de varios vehículos que están a nombre de Néstor Alfonso Vergara y que fueron conducidos por Sebastián Marcet mientras él estaba en el Brasil de hecho que uno de esos vehículos sería uno de los utilizados para su fuga estaba que había dejado en puntos distantes como para hacer varios vehículos tres, cuatro vehículos uno de esos vehículos estaba a nombre de Néstor Alfonso Vergara bueno entró el sábado por la frontera de un Brasil alquiló a través de una plataforma un inmueble estuvo sábado domingo lunes martes en esta propiedad todo el tiempo y finalmente fue detenido iba supuestamente con dirección a Puerto Juárez Suárez perdón Puerto Suárez según la información que ellos manejaban que ese iba a ser su destino después de esa corta estadía durante unos días en un departamento alquilado a través de una plataforma bueno ahí se lo ve pero de Marcet nada se sabe nada se sabe ya dejó también las apariciones así a través del videos si no manda más videos para vamos a ver si después de esto aparece algún video es verdad puede ser porque una de sus manos derechas puede ser en Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos Fleming medicina preparada